Hola, bienvenidos al canal Tenshin Max. En este vídeo les voy a explicar cómo funcionan las estrellas en Facebook. Hay transmisión en vivo en Facebook en el canal que se ha configurado, que es la página de Facebook de Tenshin Max o la de videojuegos de Tenshin Gamer, como el logo que están viendo aquí arriba. En el momento de una transmisión en vivo, les pueden regalar estrellas o ustedes no lo pueden comprar y darlo a la transmisión. En este caso sería para la página de Facebook. En el lugar donde están los comentarios, en la parte inferior derecha, están las estrellas. Al seleccionarlo pueden ver la cantidad de estrellas que pueden llegar a comprar. Aquí aparece en este vídeo en euros, pero también están dólares o en pesos mexicanos. Aquí ignoro todavía cuánto cuesta en pesos mexicanos, pero por el costo que se ve ahí, puede ser de 20 a 30 pesos por 100 estrellas. Pueden enviar a la transmisión una estrella o la cantidad que quieran y hayan comprado. Al dar a comprar, aquí eligen el método de pago, tarjeta o por Paypal. Al momento de comprar el paquete de estrellas, ya será abonado inmediatamente y aparecerá ahí. En este caso son 100 estrellas, las que se han comprado. Ahora sí, ya que tienen estas estrellas, pueden escribir y mandar la cantidad de estrellas que quieran. Aquí son 50 estrellas. Lo comparten y esas estrellas serán para la transmisión. Por cada estrella, a nosotros, como personas que transmitimos en Facebook, en este caso, nos dan solamente un centavo por cada estrella. Lo digo también para que sepan que en realidad no se gana demasiado, pero es una ayuda que la función de Facebook está activa ahora en la página de Tenchimex, que es de Facebook. Este video lo hago también para que sepan cómo funciona, por si quieren comprar paquete de estrellas, darlas en las transmisiones. Tengan en cuenta que también las pueden obtener gratis viendo las transmisiones en vivo en Facebook. Les dan de una hasta 25 estrellas por transmisión al azar de las personas que están viendo los directos. Por si no quieren comprarlos, solamente con ver las transmisiones pueden recibir y dura de 20 a 40 segundos cuando aparecen las estrellas gratis en pantalla mientras estás viendo la transmisión. Si se pasa ese tiempo y no presionas el botón para adquirir las estrellas, las puedes perder. Esa es la función que tiene Facebook para regalar estrellas gratis o ustedes pueden comprarlas para después compartirlas en los comentarios de las transmisiones en el chat en vivo de Facebook.